Buenos días, presidente. ¿Por qué no convoca elecciones? Bueno, tenemos un programa de gobierno que estamos desarrollando desde el minuto uno de la moción de censura. Quisimos primero garantizar la estabilidad económica, social y política y eso es lo que está haciendo el gobierno. Por tanto, si tenemos una ambición, es la de agotar la legislatura y la de presentar los presupuestos, como lo dije, en este mes de enero. ¿Y por qué dijo durante la moción de censura que convocaría elecciones cuanto antes? Bueno, lo que dije fue que, por supuesto, estaba abierto hablar con distintas fuerzas parlamentarias para ver cuándo podíamos convocar esas elecciones, pero lógicamente esas fuerzas parlamentarias votaron en contra de esa moción de censura. Otras fuerzas parlamentarias, con las cuales ahora mismo tenemos una mayoría en el Congreso de los Diputados, que nos permite sacar adelante muchas de estas leyes, lo que quieren es precisamente la estabilidad y agotar la legislatura. Dijo también hace poco menos de un año que si Rajoy, entonces presidente del gobierno, no tenía mayoría para sacar adelante los presupuestos, tendría que convocar elecciones. El planteamiento del gobierno de España es presentar los presupuestos y los vamos a presentar el próximo Consejo de Ministros el día 11 de enero. El próximo viernes presentaremos unos presupuestos para que España avance, continúe avanzando. Continúa avanzando en política social, continúa avanzando en crecimiento económico, continúa avanzando en la creación de empleo y en la dignidad laboral. Por tanto, van a ser unos presupuestos, los que presentemos el próximo viernes en el Consejo de Ministros, el día 11, unos presupuestos cargados de sentido común y cargados también de valores sociales que hacen falta en nuestro país. En ese calendario de los presupuestos, la negociación con los posibles aliados o posibles votos, ¿la han hecho ya? ¿La van a hacer después o prevé de aquí al viernes? La vamos a hacer con todas las fuerzas parlamentarias. No solamente vamos a mirar a las fuerzas, en este caso, independentistas, sino que también a aquellas fuerzas parlamentarias que están pidiendo no depender solamente de las fuerzas parlamentarias independentistas para poder sacar a los presupuestos, les vamos a tender la mano. Vamos a tender la mano también a Ciudadanos y vamos a tender la mano también al Partido Popular. Creo que es importante que estos buenos datos que hay de crecimiento económico, estos buenos datos que hay también de creación de empleo, se consoliden en el año 2019. El año 2019 puede ser el primer año después de esta década perdida, digamos, de crisis económica, donde el paro se reduzca por debajo de los 3 millones de personas, tengamos más de 19 millones de afiliados en la seguridad social y, por tanto, creo que se tiene que crear empleo, creo que se tiene que seguir creciendo económicamente y creemos también que se tienen que dignificar tanto las condiciones laborales como salariales. Y, sobre todo y fundamentalmente, lo que tenemos que hacer es cohesionar desde el punto de vista social y territorial a nuestro país. ¿Ha garantizado ya a los varones socialistas que no va a haber superdomingo de mayo o superdomingo electoral? El planteamiento del gobierno siempre ha sido el mismo, es agotar la legislatura, llegar hasta el año 2020 y, sobre todo, modernizar nuestra economía, fortalecer la cohesión social y territorial de nuestro país y apuntalar la regeneración democrática de nuestro país. ¿Con el presidente de la Generalitat ha hablado de presupuestos? Con el presidente de la Generalitat he hablado de cómo podemos resolver la crisis política que vive Cataluña desde hace diez años. Y, en ese sentido, también quiero plantear dos cosas. Una, desde el punto de vista independentista, las fuerzas parlamentarias catalanas tienen que saber que tienen que abandonar la unilateralidad, que tienen que ser conscientes de que cualquier quiebra de la Constitución o también quiebra de la legalidad estatutaria en Cataluña y en el conjunto del país no solamente le sitúa fuera de la Constitución española y de España, le sitúa también fuera de lo que representan los tratados fundacionales de la Unión Europea, le sitúa fuera de la Unión Europea. Y, en segundo lugar, tienen que ser conscientes de que no tienen una mayoría social que apueste por la independencia en Cataluña. Hay un problema de convivencia, no hay un problema de independencia en Cataluña. Y, en el otro lado, es decir, en el lado constitucionalista, creo que es importante también que hagamos varias reflexiones. La primera de ellas es que los catalanes no tienen un estatuto que ellos votaron, que fue un estatuto que fue recortado como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional y a propuesta del principal partido de la oposición entonces, que es el Partido Popular. Y, en segundo lugar, creo que es importante también ser conscientes a las fuerzas de la oposición, se lo digo, de que no podemos continuar con el agravio territorial como fórmula de hacer oposición al gobierno de España, que lo que necesitamos es, precisamente, lo contrario, es tener sentido de Estado también desde la oposición. Fíjese, de lo que está ocurriendo durante estos últimos meses, desde la moción de censura, yo diría que el único partido que es leal con la Constitución, ya sea en el gobierno o en la oposición, es el Partido Socialista Obrero Español. La reunión que mantuvo usted con el presidente de la Generalitat le dio un documento que usted no aceptó per se, pero ¿hay alguna de esas 21 propuestas que sea aceptable? ¿Va a responder alguna de ellas? Primero, yo creo que fue importante que el gobierno de España celebrara su Consejo de Ministros en Barcelona. En segundo lugar, creo que también es importante el que se llegara a una declaración de mínimos, que es la declaración de Pedro Alves, donde se decían varias cosas. La primera es que hay una crisis política que tenemos que resolver desde el diálogo y desde el cumplimiento de la ley, desde el respeto a la legalidad. Y en cuarto lugar, es importante también subrayar que en esa declaración de Pedro Alves el independentismo es consciente de que tiene que construir consensos transversales, es decir, que cuenten con el apoyo mayoritario de la sociedad catalana. Por tanto, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno de España? El gobierno de España lo que puede hacer es facilitar, el gobierno de España lo que puede hacer es trasladar a las fuerzas parlamentarias en Cataluña, que nosotros no vamos a hacer del agravio territorial una cuestión de acción política, como está haciendo la oposición. Nosotros queremos resolver el problema en Cataluña, no queremos vivir del problema en Cataluña como quieren otras fuerzas parlamentarias a nivel estatal. Y en ese sentido, lo que es importante es que las fuerzas parlamentarias en el Parlamento de Cataluña empiecen a construir una propuesta que represente a esos dos tercios que se necesitan, por ejemplo, para reformar la ley electoral en Cataluña o, por ejemplo, también para reformar el Estatuto de Autonomía de Cataluña. ¿La salida última, entonces, es un nuevo estatuto y un referéndum en Cataluña? La salida última, lógicamente, tiene que ser una votación por un mayor autogobierno y, en consecuencia, por un nuevo acuerdo que tiene que representar el Estatuto de Autonomía en Cataluña. En el mes de mayo, usted sí que veía delito de rebelión en el caso del procés. Después, no sé cuál es su opinión ahora y, sobre todo, ¿qué espera de este juicio que va a empezar dentro de nada? Bueno, yo es que soy presidente del gobierno, por tanto, me debo al respeto a la independencia del Poder Judicial. Por parte de la... no solamente del independentismo, sino también por parte de determinadas fuerzas nacionales, se ha intentado judicializar la política o se ha intentado politizar la justicia, tanto por parte de unos como por parte de otros. El gobierno de España y el Partido Socialista Obrero Español, cuando yo he estado en la oposición, hemos hecho todo lo contrario. Siempre hemos dicho que el carril de la justicia tiene su, digamos, su dinámica, su forma de actuar en base al respeto absoluto al Estado Social y Democrático de Derecho, a la legislación y la política es otra cuestión, en donde tenemos, lógicamente, que respetar la legalidad, pero tenemos que abrir cauces de diálogo entre las fuerzas políticas catalanas. Yo creo que solamente en Cataluña se podrá encontrar una solución desde el sosiego, la sensatez, el sentido de Estado y, por supuesto, el poner la mirada larga, es decir, no precipitarnos, pero en segundo lugar, y esto también es muy importante, siendo conscientes de que la propuesta política que resuelva la crisis en Cataluña tiene que salir de Cataluña. Cataluña tiene que hablar con Cataluña y el independentismo tiene que ser consciente de que no habrá una solución que satisfaga a una amplia mayoría de la sociedad catalana si no reconoce la parte que no es nacionalista en Cataluña. Y en ese sentido, creo que es una buena medida la que se puso encima de la mesa de crear esa mesa de coordinación parlamentaria con las distintas fuerzas políticas, no solamente nacionalistas, sino también no nacionalistas, y creo que es ahí donde se tiene que forjar ese nuevo acuerdo. En la oposición, el PP y Ciudadanos, sobre todo, le han pedido reiteradamente la aplicación de nuevo del 155, ¿en algún momento desde que está usted en la Moncloa cree que ha habido alguna vulneración constitucional que le haya hecho planteárselo? Vamos a ver, el 155 es un instrumento constitucional. ¿Es un instrumento constitucional para qué? Bueno, pues cuando yo lo acordé con el expresidente Rajoy, era claramente para recuperar la normalidad y el autogobierno en Cataluña que había sido violentado precisamente por aquellos que estaban gobernando las instituciones catalanas. Eso no se produce ahora mismo y, por tanto, tenemos que ser conscientes de que el artículo 155 no resuelve la crisis política en Cataluña. El artículo 155, cuando se produjo, cuando se aplicó, lo que hacía era devolver a la legalidad a una situación política en Cataluña que se había dislocado como consecuencia de la quiebra unilateral por parte del independentismo de las reglas tanto estatutarias como constitucionales. Aquellos que hablan del 155 y que abogan por un 155 perpetuo lo que quieren es perpetuar la crisis en Cataluña y nosotros queremos resolver la crisis en Cataluña. Precisamente creo que la oposición, en esto como en otras muchas cosas, esconde su falta de ideas y de proyecto político en España llenando todas sus declaraciones de crispación. Pero eso no va a resolver la crisis de fondo en Cataluña. Creo, honestamente, que lo que se le debería pedir a la oposición en este caso es que fuera una oposición de Estado, que fuera tan leal con el gobierno de España como lo fue el Partido Socialista cuando estaba en la oposición con el gobierno del señor Rajoy en la cuestión catalana. Gracias.